Me la maté. ¿Y ahora qué hago? Lo correcto. Me doy a la fuga. Eso es. Pero ¿cómo me voy a ir a la fuga si estoy frente a mi casa? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nico, piensa, piensa, piensa. Mi papá, mi papá va a saber qué hacer, ¿sí? Papá, papá. ¿Ah? Ah, campeón. ¿Cómo estás? ¿Ya regresaste a estudiar? Sí, sí. ¿Qué tal te fue, ah? Bien, sí. Oye, yo no tengo mucha confianza a tu hermana, pero sé que tú vas a llegar muy lejos, ¿ah? Papá, lo que quería decirte es que... No te voy a defraudar. Ese es mi hijo, ese es mi hijo. Te había dicho que eres mucho mejor que mi esposa. Gordo, mi abuela, ¿qué dices? Sí, yo soy tu esposa. Sí, claro. Sí, claro. Mi abuela, mi abuela, mi abuela es más fuerte que mi viejo. Sí. Abuela. ¿Nona? ¿Nona? ¿Noni, te estás despierta? ¡Ah! ¡La gallina! ¡La gallina! ¡La gallina! ¡Chop, chop, chop! ¡Arriba! ¡La gallina! ¡Socorro, la gallina! ¡La gallina! ¡No, no! Mi hermano es un inútil, así que... Solo me queda una opción. ¡Peter! ¡Peter, tienes que ayudarme! ¡Peter, despierta, despierta! ¡Terremoto! No, no, no. ¡Señora, aplaca tu ira, por el amor de Dios! ¡Peter, soy yo, soy yo, soy yo! ¡Mírame! ¡Peter, tienes que ayudarme, por favor! ¡Peter, creo que... Creo que maté a alguien! Ya. Oye, ya. Mañana, joven Nicolás, yo me encargo de todo, ¿ya? No se preocupe. Ok, venga. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué! ¡No! 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 ¡Pero qué has hecho, inconsciente! ¡Peter, yo estaba llegando a la casa y ella salió de la nada! ¡Y no sabía qué hacer, Peter! ¡Yo no me quedé en la casa! ¡Cálmese! ¿Y? ¿Y? Respira. Hay que llamar a una ambulancia. ¿Qué? ¿A una ambulancia estás loco, Peter? ¿Qué quieres que toda la cuadra se entere? ¡Pero no podemos moverla! ¿Quién dice que no se puede? No, yo... Con cuidado. Con cuidado, está bien. Hay que llevarla a una clínica. ¿Y tenemos que llevarla hasta adentro o podemos dejarla en la puerta nomás? ¡Oh! ¡Peter! ¡No te aproveches! ¡Venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!